¿Qué hay banda de YouTube? ¿Cómo están? Banda aquí grabándoles otro video más de Minecraft Poke Edition y unos shaders que han salido para iOS creo también están disponibles para Android pero en esta ocasión lo vamos a hacer simplemente para iOS les voy a explicar el modo de cómo instalárselos vamos a entrar al mundo para que vean vamos a quitarle el Internet que siempre tengo problemas al momento de conectar el Internet y bueno, vamos a crear el mundo en creativo como ven, aquí estamos y bueno, primero que nada, ¿qué es lo que vamos a ver? vamos a ir a donde está el agua que estaba por este lado para que vean todo perfecto y se alcance a ver todo muy bien y lo noten exactamente como se debe de ver como ven, vamos a pararnos por aquí como ven, no sé si alcancen a ver miren las hojas cómo se mueven se ve realmente como un efecto de viento no sé si alcancen a ver todas las hojas que se están moviendo vamos a poner el experimental para que vean más o menos de qué trata y el agua parece como si estuviera es como si tuviera olas vamos a poner unos de estos dilipats para que vean más o menos cómo se están moviendo como ven se ven realmente muy impresionantes este Minecraft Poké Edition está evolucionando de una forma realmente impresionante bueno, vamos a ir allá a los árboles para que vean más o menos de qué va a tratar también todo esto vamos a ver aquí en los árboles que también se ve muy muy bien vamos a volar y nos bajamos perfecto como ven aquí o sea, parece como si estuviera soplando el aire como ven se está está soplando el aire se ve realmente muy muy bien y vamos también a sacar aquí este vamos para que vean las hojas las hojas por ejemplo estas y y y estas estas y todas este tipo de hojas que son de doble se mueven realmente muy bien como ven ahí se alcanzan a mover como ven se están moviendo y se ven impresionantes vamos a poner los girasoles como ven ahí se están moviendo se estarían moviendo realmente bastante como ven ahí se están moviendo realmente muy muy bien el cual hace ver que minecraft pocket se vea realmente mucho mejor y bueno pueden combinar este tipo de shaders con alguna textura que a ustedes les guste entonces pueden combinarlo simplemente que la textura no tenga este shader o que no tenga el archivo no recuerdo como se llama se los voy a dejar aquí en la descripción como se llama el archivo el cual no estoy muy seguro bueno de una vez se los voy a decir nada más esperenme un poquitín para buscarlo aquí en la computadora como se llama ese archivo y bueno vamos a ver donde está donde está tengo que irme al historial de aquí de la computadora para decirles bien como se llama este tipo de archivo muy bien vamos a descargar donde está donde está donde está donde está donde está creo aquí está muy bien aquí está y lo voy a descargar rápidamente para que ustedes vean o decirles más o menos como se llama el archivo el cual ese archivo tienen que moverlo y vamos a ver vamos a ver vamos a extraer aquí muy bien ya se ha extraído y se llama punto vertex el archivo es punto vertex el cual con ese archivo ustedes pueden poner este la textura sin poner el archivo punto vertex el cual se llama render chunk punto vertex la que es el shader que les voy a estar dejando y bueno vamos a pasar a como se instala para que vean todo con todo esto como se instala el movimiento que es bastante sencillo la verdad es bastante sencillo y bueno lo que tienen que hacer primero tenemos que ir a safari ponemos ok y vamos a poner conectar el internet y bueno para ir a safari tenemos que ir les voy a dejar un link de media file para que ustedes se lo descarguen necesitan tener sidia o si tienen este si saben usar el iphone box en la computadora también se lo pueden instalar desde iphone box el cual yo lo hice desde iphone box pero en esta ocasión se los voy a presentar para que ustedes no dispongan de una computadora simplemente para que lo descarguen directamente desde aquí desde el teléfono desde la tablet o desde el que lo estén descargando y bueno van a poner download como ven se va a descargar esto y necesitan i-file el i-file es un extractor de archivos o más que todo es para que andar este en todos los archivos el cual yo en otros videos se los he se los he estado trayendo en el canal y bueno se van a sidia le dan buscar ponen abrir i-file y con eso simplemente este ya ya lo pueden tener y bueno abren i-file como ven aquí yo lo tengo este y como ven está en un archivo punto zip tenemos que presionarle y vamos a apretar sin archivar ponemos sin archivar y nos va dar este archivo que se llama redmi punto txt y render chung punto vertex vamos a editar aquí vamos a seleccionar el render chung y vamos a poner en la mano derecha en la parte de abajo como ven un tipo portapapeles que se ve ahí y vamos a poner copiar o enlazar para ir aquí tenemos que irnos directamente a la aplicación de minecraft poke edition el cual yo la tengo aquí en documentos librería vamos a darle otra vez si le doy en el librito me aparece aplicaciones como ven aquí en aplicaciones buscamos minecraft poke edition el cual yo no sé aquí está como ven aquí está minecraft poke edition y dentro de la aplicación app vamos a estar dentro y vamos a poner editar y vamos a poner otra vez en el portapapeles y vamos a poner pegar como ven va a decir este que este archivo punto vertex que si quieren sobre escribirlo renombrar o sobre escribir vamos a ponerle sobre escribir todo y como ven ya lo tenemos instalado simplemente tenemos que reiniciar este lo que sería minecraft y como ven ya nos va a tener el efecto este de la del del movimiento el cual se ve muy bien también no sé si alcancen a ver estas hojitas que también se mueven miren se mueven solitas solas se mueven yo no les estoy soplando y bueno banda hasta aquí voy a dejar este video de hoy el cual espero les haya gustado recuerden unos shaders para ios que se ve impresionante como ven se ve impresionante y se ve mucho más impresionante como se ve la distancia aquí miren allá tenemos un pueblito y bueno banda espero que les haya gustado este video hasta aquí voy a dejar el video de hoy el cual espero les haya gustado recuerden dar like compartir con todos sus amigos en caso que les guste minecraft poke edition y bueno banda vámonos vámonos adiós aboneo